En realidad ya no es por unidades educativas, sencillamente todos los padres de familia pueden ir a hacer anotar a sus hijos de cualquier colegio, incluso en cualquier horario que ellos vean disponible, que pueden asistir al Tren de la Alegría. La unidad de cultura, la dirección de cultura, es la que está recepcionando durante la semana en realidad, con algunos requisitos, creo que es la fotocopia de carnet, si no estoy equivocada, y los datos personales del niño y del acompañante. Ahí es la directora, la licenciada Ella Ruiz, que es la que está a cargo, pero pueden constituirse al jefe de Anducúa para poder hacer la reserva de alguna plaza para poder disfrutar de este Tren de la Alegría. ¿Cómo San Juan? ¡No hay! ¡Si subieron! ¡Que se muera! ¡Por que no queramos probar mucho, que nadie nos puede ganar!